Me llamo Alona Emilianca y yo soy tu tour guía rusa paesa, yo te quiero mostrar todos lugares de interés de Rusia y hoy estamos aquí en la plaza de teatro Bolshoi porque los colombianos cuando piensan en Rusia siempre quieren saber más de vodka, de los osos, de la rumba, pero la cultura rusa es llena de muchos más factores interesantes, por ejemplo el arte, el ballet, la música clásica y aquí estamos cerca del teatro más grande de Rusia que se llama Bolshoi, era construido en el siglo 18. Estamos aquí dentro del Kremlin en la plaza de los catedrales, detrás de mí tú puedes ver el necropolis de la catedral del archangel, dentro de la catedral hay tombas de dos familias royales, los de Rurik y los de Romanov. Es una página de la historia grande de Rusia porque la religión para los rusos es como la cultura para colombianos, es muy importante. Es una página de los rusos es un país, es muy importante. Aplausos 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 Gracias por ver el video.